87.6 tiempo, cambio climático es el tema que ya nos avanzaba en primicia mundial en su día, yo creo que por agosto fue cuando me lo avanzó agosto, septiembre, el concejal de Deporte y Medio Ambiente que no para quieto ni un minuto y siempre le pregunto, no sé si ha venido en patinete hoy, con la fresca o no Jesús Pomedio, Jesús muy buena ¿Cómo has venido? Hoy he venido en coche No eres tan valiente como yo pensaba entonces Pues está a punto de coger el patinete, pero como llevaba cosas que tenía que llevar al ayuntamiento no podía llevarla en la mochila y al final ¿Te gusta la Navidad? Pues estoy preguntando ¿Te gusta realmente la Navidad? Y no digas por cumplir Sí, es muy bonita, ¿te gusta realmente? Cuando te hace adulto yo creo que el verano y la Navidad va perdiendo su esencia y pero bueno siempre, aunque no es lo mismo cuando eres niño, la vives de otra manera pero cuando ve a los niños con la cara de felicidad y con esa ilusión la verdad que por lo menos el mío lo vive muy Intensamente Muy intensamente y lo pasa bastante bien está deseando que llegue por los Reyes Magos Papá Noel luego las fiestas y para mí para mi familia la Navidad siempre ha sido un momento de reunión nos juntamos mucho en casa de mi abuela aunque mi abuela no viva pero seguimos seguimos juntándonos en casa de mi abuela mis tías y mis primos y yo la vivo como uno de los momentos claves del año por eso por ver a mis primos Sin duda y últimamente no paras quieto y dentro de tu faceta aconsejada para que todo salga bien yo te pregunto siempre oye, ¿te da tiempo de disfrutar por ejemplo la San Silvestre que ya está aquí? no te va a dar tiempo de disfrutarla plenamente ¿no? Pues es difícil disfrutarla cuando estás trabajando hay que desconectar no sé todavía desconectar me gusta que salga todo bien que salga todo perfecto incluso siempre me saco de efectos a mí mismo y es uno de los efectos que tengo por mi padre que es tan perfeccionista en el sentido del trabajo que a mí me pasa igual y está siempre en tensión siempre que termino una actividad luego me tiro un día siempre un día o dos dándole vueltas dándole vueltas y luego también la energía es como que tienes tanta tensión los días de antes que luego es como que el cuerpo se desploma y se relaja un poco de toda esa tensión y luego cuesta coger otra vez la misma energía que llevas día a día pero bueno yo creo que el trabajo es así hablo con mis compañeros les pasa igual y la verdad que una actividad donde hay tanta gente niños padres madres y tal que puede pasar cualquier cosa que estamos también en fecha que no nos gusta que pase nada malo siempre tenemos los que organizamos siempre estamos con la ESA que no pase nada que no haya ningún incidente y no lo va a haber seguro porque se trata de ya no competir sino de disfrutar de convivir de echar unas risas antes de navidad y de llevar un buen disfraz también si la San Silvestre sea el deporte que sea siempre todos hacen un poco San Silvestre en su disciplina y en esta que hay que correr pues un poco por el pueblo disfrazado pues es una fiesta no es una carrera hay gente se la toma se la toma competitivamente pero yo lo veo más una fiesta y una risa debe ser así ¿cómo va a ser? cuéntanos con detalle lo que puedas pues el recorrido así por calle no sabría incluso ayer lo pasé al consorcio de transporte ya que tenemos este año el nuevo inconveniente que gracias a nuestro autobús que pasa por el centro urbano pues tenemos la posibilidad de tener más transporte por Huercas pero también tenemos el inconveniente que cuando organizamos cosas tenemos que tener previsto esto y el recorrido lo pasé ayer pero así de memoria no me acuerdo es muy cercano 5 kilómetros 5 kilómetros y poco es muy poco el recorrido infantil va por alrededor de las mascaranas y va un poco subiendo para el Arevaco y luego da la vuelta no llega ni a la carretera todo muy suave para que la diversión sea total a las 6 de la tarde empiezan los peques y luego ya a las 7 pues la absoluta ya todos el tema cambio climático es decir hilando un poquito me decías para que coincida con el tema también de la ciudad vecina y hermana ¿no? si Almería lo hace el 25 por la tarde la verdad que una fecha es que este año ha caído 24 y 25 fíjate en sábado y domingo 31 y 1 en sábado y domingo y las fechas para la San Silvestre estaba un poco fastidiada y no daba claro el 25 no la puedes poner porque estaba allá en Almería la pone el 26 que es el lunes aunque sea festivo el día siguiente se trabaja nos costó trabajo poner la fecha luego un viernes por la tarde hay gente trabajando todavía por ese aspecto no va a faltar gente que trabaje el viernes por la tarde no va a poder asistir pero bueno no hemos tenido margen ha habido que cuadrarla va a haber premios para el mejor disfraz de la carrera tanto en los peques como en la adulta hay premio garantizado ¿en qué va a consistir el premio? ¿esto lo puedes decir o no? ¿lo mantienes en...? Pues el premio son unos trofeos y luego también un jamoncillo un jamoncico fíjate luego también va a haber sorteos de regalos todos los años siempre compramos un arsenal de regalos y lo vamos sorteando la verdad que es muy gracioso eso porque hay veces que le tocan juguete a personas que no tienen nada que ver con ese juguete pero bueno al final siempre se reparte la familia o la conocida como un amigo invisible ¿no? más o menos ahí está y la verdad que es muy gracioso que bueno tenemos toda la info en cruzandolameta.es cruzandolameta.es y bueno ahí nos podemos apuntar incluso ¿no? sí ahí incluso el mismo día también se van a sortear paletillas de jamón también ¿no? y luego fíjate vamos a hacer un flash mob hay tres ejemplos en las redes sociales en la web municipal en youtube para los no iniciados ¿esto qué es lo que es? o sea alguien se puede estar preguntando ¿esto es flash mob? ¿esto qué es lo que es? pues el baile este que se hace donde hay mucha gente ¿no? para que la gente colabore también con el baile no sé la verdad que no he estudiado cómo se puso de moda esto y cómo fue el inicio pero la verdad que muchas veces las redes sociales se ven en centros comerciales sobre todo o en plazas donde hay un evento y de repente sale una persona a bailar y a los dos o tres segundos todo el mundo es como que se integra dentro del baile lo que es coreográficamente y la verdad que queda estéticamente muy chulo luego hay un momento en el que se paran todos de golpe ¿no? claro cuando termina vale pero que normalmente siempre sale una persona luego van acompañando la gente se va uniendo van a venir compañías para bailar pero claro la explicación y el tutorial está en el Youtube para que el que quiera practicarlo en casa pues por lo menos tenga una noción y pueda seguir un poco el baile fantástico que está todo calculado hasta el último detalle eso va a ser la entrega de premios y sorteos para que la gente también se pueda divertir incluso disfrazado el que no quiera currárselo mucho como me dijo la que ha preparado el baile pues que se mueva solamente los brazos claro porque la verdad que ve el baile y se mueven los brazos y los pies a la vez para los hombres es difícil yo no podría ya te lo digo yo no podría es complicado y me dijo pues solamente mueve los brazos que es lo que más se ve y digo mira he intentado ensayarlo por lo menos para reírme un poco sí señor está en la explicación con y sin música en los tutoriales de youtube y además por ya digo artistaza talentaza de Agüerre Calder María de Agüerreña pues esto por un lado la San Silvestre este viernes venimos del torneo navideño que también es una cita obligada con nuestro club de tenis de mesa ¿no? ¿cómo fue la cosa? bien estuvieron sábado y domingo la verdad que un día de convivencia muy chulo pues de risa normalmente los torneos de navidad no son muy competitivos hay gente se lo toma competitivamente pero realmente además una convivencia y disfrutar también del deporte que practica bueno ya empezando ya hablábamos en su día ¿no? de otro otra cita clásica de otro club señero como el el de ajedrez ¿no? que ya se celebraba aquí en los multiusos con participación por encima de lo previsto o sea que fortaleza ¿no? del club del rey y todavía tenemos la resaca de ese torneo solidario con el que se volcó para empezar la agrupación deportiva Huercal nuestro club y el ayuntamiento por supuesto goles contra el cáncer infantil ¿no? con Johanna con Francis con su pequeña y con Argar y supongo que te queda todavía un regusto más que positivo de esa jornada ¿no? sí esto bastante bastante chulo la verdad que disfruté mucho tuvimos la suerte también de ganar el torneo yo también soy muy competitivo y me gusta me gusta ganar y disfruté mucho viendo a los niños la verdad que juegan muy bien los infantiles para los pequeños que son se veía muy bien muy bien como tocaban el balón ya se le ve la idea a los niños a esa edad y oye sobre todo la causa ¿no? es decir fueron más de 23.000 euros lo que se recaudaba no lo esperábamos ninguno estábamos más o menos valorando entre 3.000 y 5.000 por decir un número y cuando me dijo Francis lo que es la cantidad no puede ser enorme digo eso no se puede repetir y por mucho que haga el torneo el año que viene es imposible repetirlo ya verás ya verás como si hay un montón de empresas que bueno y la verdad que la asociación Argar cuando vio la cantidad que no lo sabía pues vamos es una sorpresa por una asociación que lucha día a día y que cuesta tanto trabajo mantener porque levantar una asociación es fácil pero mantenerla es muy difícil muy complejo y que te ayuden de esa manera para que la asociación en sí es un mero tramitador pero los que al final salen beneficiados de todo esto son las familias que tienen ese problema y la verdad que ojalá nunca nos toque la China pero mira gran trabajo el de Rosa y todo su equipo toda la gran familia de Argar en Almería bueno esto es lo que hemos tenido a modo de balance no quiero olvidarme del reconocimiento en Antequera bueno se pospuso pero ya se llevó a cabo de las infraestructuras dentro del deporte urbano de Huércal de Almería ¿cómo fue aquello? pues bien palizón de coche para allá y para acá la verdad nos quedamos con un marxado de boca ¿pero por qué hombre? estábamos ahí en la final que soy muy competitivo no me gusta perder ni a los petos y y ahí ilusionarte en que te van al premio y luego quedarte en las puertas pero ya está ahí el reconocimiento sí por ese trabajo estuvimos nominados junto al pabellón al megapabellón de Jaén que costó creo que no sé dijeron 23 millones de euros o sea fíjate con quién te comparan y luego también con con la estación de esquí de Sierra Nevada y ahí estuvo Borja de Almería ahí estuvo es difícil compararse con dos con dos instalaciones de ese tipo pero bueno al final yo creo que por la innovación y por y por la diferencia que hay de instalación deportiva nos nominaron y la verdad que es un orgullo que te nomines total y nivelazo además y más con un pueblo como nosotros que es un pueblo modesto si lo comparas con Jaén o con Granada estamos creciendo poco a poco y oye que vendría ya te voy a liberar estáis ocupados todos hasta arriba y lo siguiente y lo sé estos días pero no sé el primer gran evento así de memoria para empezar el año en lo deportivo lo tienes o ya te pregunto cuando pases la fiesta pues la verdad que ya estamos trabajando en febrero en marzo el free dance por ejemplo ya le hemos cambiado la fecha al final por un problema luego estamos con con la medio maratón de Huerta de Almería de Mountain Bike también ya estamos trabajando en ello para buscar la fecha nos falta la federación que todavía acaba de abrir el plazo yo creo que esta semana lo abría para solicitar las pruebas tampoco tampoco queremos que coincida con otra prueba para que nos quedemos sin influencia de gente y al final pues trabajando un poco de memoria que recuerde son esos dos eventos puede que se me escape alguno pero lo tengo todo en la agenda apuntado que es donde hay que apuntar las cosas no en la cabeza sí señor se me olvidaba fíjate preguntarte por el resultado de las tren Iberus como fue la cosa pues la verdad que este año se ha hecho una corta que el año pasado no pudimos hacer ahí estuvimos innovando con la corta y a la gente muy contenta incluso gente que iba a correr la larga vio el recorrido de la corta y se apuntó la corta porque quería hacer el recorrido de la corta y bien coincidió con otra carrera en Almería cortijo del fraile pero no pudo a lo mejor tenemos pensado que iba a venir más gente pero bueno tampoco nos quejamos vino más de 100 personas más de 150 entre la corta y la larga y los niños de las tomas de tiempos de la federación y los niños pues yo siempre que veo a un niño haciendo deporte la verdad que me da alegría igual que cuando veo una persona por encima de los 50 años también me da mucha alegría y apostando por correr que es un deporte muy sencillo muy fácil de practicar y muy sano y tanto pues seguimos seguimos avanzando también en lo deportivo y en lo medioambiental habrá senderos también imagino y confirmo casi el próximo 2020 ya estamos planeando los senderos medioambientales para la temporada 2023 si si pues ya está ya te iba a preguntar la última que antes fuera de la antena te he dicho a ver si saco algo te vas a disfrazar y hace algunas semanas me decías no y ahora me has dicho no lo sé o sea que igual el viernes va a ser que sí conociéndote yo apostaría a que sí algo vas a hacer feliz navidad que vaya muy bien todo y sobre todo mucha salud Jesús gracias muchas gracias a ti gracias 87.6 CC por Antarctica Films Argentina